¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Hoy vamos a hablar de la hipnosis clínica, un tema que puede causar mucho interés, curiosidad e intriga en la población en general, como también en las cuestiones de los médicos y psicólogos. Si estás interesado o conoces a alguien que le pueda interesar, que le mandes este video, por favor. Primeramente voy a hablar de la palabra hipnosis. Esta fue acuñada por el médico James Braid en 1855. Él decía que la persona en hipnosis pareciera que estuviera dormido. Por ahí viene la palabra. Hipno significa sueño. Es una palabra griega. Pero sabemos que no, la persona no está dormida. Este médico dice que es un estado psicofisiológico donde puede existir amnesia, que es la pérdida de memoria, catalepsia, que es la rigidez muscular o la parálisis y también que puede haber algunas alucinaciones. Bueno, digo que no es dormir porque la persona no está dormida. Muchas veces está consciente. De hecho, puede estar muy concentrada en un estímulo interno o externo. Interno puede ser en una sensación corporal, en estar imaginando alguna situación, como también puede estar, digamos, bien concentrada en un estímulo externo, por ejemplo, a las sugestiones que le está dando su hipnotizador. Bien, muchos definen a la hipnosis como un estado alterado de conciencia, diferente al sueño o a la vigilia. Muchas veces se le llama estado de trance. Spigel, en el año 2000, dice que la hipnosis se compone de una triada básica, es decir, de tres cosas principalmente. Número uno, la absorción, que es un foco concentrado de atención. Esto es, por ejemplo, cuando estamos en el cine, estamos muy concentrados, estamos absortos en el cine, en las imágenes que nos están pasando, que si incluso alguien nos habla, no lo podríamos escuchar entre comillas. Y no, no es que no lo escuchemos, sino que estamos muy concentrados. La número dos es la disociación, que es el proceso de información fuera de la mente inconsciente. Es decir, estamos como separados, nuestra mente consciente e inconsciente, como si estuviera separada una de la otra. Muchas veces causa esta situación. La número tres es la sugestión. Hay mucho grado de sugestión, que es, digamos, que el incremento de aceptación de las ideas sin una reflexión crítica. Nos pueden decir algo y muchas veces lo vamos a aceptar. No la cuestión de los valores, que ahorita más adelante lo vamos a ver. Bien, entonces, la hipnosis es más bien una técnica que induce al estado de trance, al estado alterado de conciencia. Esta definición es muy cercana a la que tiene la APA, la Asociación Psiquiátrica Americana. Hay que diferenciar bien un estado de trance de manera natural. Este puede ser que lo hayamos tenido varias veces a lo largo del día. Esto nos puede pasar, por ejemplo, cuando estamos en el transporte y estamos pensando en algunas cosas, en algunas cuestiones, y no nos damos muchas veces cuenta lo que está pasando a nuestro alrededor. La hipnosis viene a ser una técnica que viene a inducir a ese estado de trance, a ese estado alterado de conciencia. ¿Vale? Ahora, hay que diferenciarla bien la hipnosis a la hipnosis clínica, que también se le llama hipnoterapia. La hipnoterapia viene a ser, pues, esta técnica que va a usar la hipnosis para que la persona pueda tener una reestructuración cognitiva, una recuperación emocional, digamos, para una rehabilitación de algún trastorno psicológico, que de hecho, pues, sabemos ahorita que está indicado para problemas de baja autoestima, de trastornos de ansiedad, de estrés postraumático, de adicción de sustancias, también, por ejemplo, para cuestiones de control de peso, de obesidad. Y bien, hay que decir que para que la hipnosis clínica tenga éxito, primeramente la persona tiene que tener ciertas características muy importantes. Número uno, que tiene que tener actitudes saludables hacia la hipnosis. Es decir, si la persona ya va con cierta ansiedad de que le puede pasar algo malo, pues, eso no sería bueno empezar a trabajarlo. Eso tiene que hacerlo mucho el hipnoterapeuta. Número dos, una habilidad para fantasear e imaginar. Esto es importante porque si la persona no tiene esta habilidad, se le va a dificultar mucho que pueda aceptar una sugestión por parte del hipnoterapeuta. Vuelvo a lo mismo, también es un buen trabajo del profesional, pero es importante que el paciente también lo tenga. Obviamente, la confianza entre terapeuta y paciente y la salud mental de este paciente. Es decir, con cuestiones de esquizofrenia o trastornos límite, es complicado que tenga resultados exitosos. Ahora bien, existen diferentes etapas en la hipnoterapia. Estas son necesarias para que se pueda tener un éxito. ¿Sale? Entonces, número uno, el report. Que es esta creación de ambiente de confianza por parte del terapeuta hacia el paciente. Desde el saludo, desde, digamos, la orientación de lo que se va a trabajar, la recopilación de datos. Todo esto es muy importante para que haya una confianza mutua. Aquí también se le pueden aclarar algunos mitos relacionados con la hipnosis. Por ejemplo, de que el terapeuta va a tener el control absoluto de la voluntad del paciente. Esto no es cierto. Aquí se van a aclarar los mitos de lo que es y lo que no es la hipnosis. Número dos, las técnicas de inducción. Es decir, ¿cuáles van a ser las técnicas para que la persona pueda inducir al estado de trance? Y aquí hay muchas, muchas técnicas. Cada autor puede tener su propia técnica inductiva. Una de las más clásicas, por ejemplo, seguramente la hemos visto en la televisión, en las redes sociales, es la de un péndulo. Digamos que eso es una técnica inductiva clásica y directiva. Esta es raro que se utilice, aunque habrá algunos que sí. Otra técnica, por ejemplo, que usaba Sigmund Freud, era tocar la frente del paciente para hacerle que el paciente pudiera recordar los hechos desde su infancia. Hay técnicas, de hecho, directivas, en donde se le dice al paciente que a la cuenta de tres se va a cerrar sus ojos y va a dormir. Son directivas porque, digamos, se le dan órdenes al paciente. También existen técnicas más indirectas, más permisivas. Es decir, aquí se le va a decir a la persona, por ejemplo, vamos a usar su capacidad de imaginación. ¿Vale? Y aquí no se le pide una orden, se le hace como una especie de una invitación para que el paciente poco a poco vaya yéndose al estado de trance. Hay, insisto, muchas técnicas de inducción. Número tres, la tercera etapa, la profundización, que es cuando la persona ya cuando empieza la técnica de inducción va a profundizarse a un estado de trance más profundo, valga la redundancia. Es cuando, digamos, la mente consciente deja de supervisar la lógica. Aquí puede existir amnesia, aunque muchas veces la persona puede seguir consciente de todo. Y aquí lo que estamos buscando es que la mente consciente no esté procesando la información, no esté cuestionando lo que hay a su alrededor, sino que la persona pueda tener una relajación y podamos adentrarnos a su mente inconsciente para causar un cambio en ese nivel. Por eso te digo, es muy importante que la ética y la confianza, ¿sale? Hay varias técnicas para que la persona pueda profundizar. Número uno son las técnicas de confusión, específicamente para confundir a la mente consciente. Aquí, por ejemplo, se le van a decir frases incoherentes, que no tienen mucha lógica y que van a causar que el paciente, digamos, sobre todo la mente consciente del paciente, empiece como a desgastarse y así se pueda relajar, ¿vale? Otro tipo de técnicas son las técnicas de disociación. Separar la mente, por ejemplo, del cuerpo o separar el consciente del inconsciente. Una técnica, por ejemplo, que yo le podría decir a mi paciente, es decir, quiero que imagine que su mente sale de su cuerpo y va a viajar hacia el tiempo, va a viajar cuando usted era un niño o va a viajar hacia un lugar donde usted quisiera. Aquí estoy pidiendo al paciente que se disocie y así de esta manera llegar a la profundización. La etapa número cuatro es la intervención terapéutica. Y esto ya sí va a depender, digamos, del tipo de intervención que quiere hacer el terapeuta y del tipo de problemática que tenga el paciente. Si yo quiero trabajar la baja autoestima, podría trabajar, por ejemplo, las técnicas metafóricas. Es decir, voy a hacer una metáfora, ya estando en la profundización del trance, le voy a decir al paciente que un árbol, un árbol que está torcido, vamos a tener que reajustarlo, darle ayuda para que pueda enderezar su camino y seguir con esa fortaleza que tiene. O que aunque estuviera roto el árbol, gracias a sus fuertes raíces, va a poder enderezar su camino. Bueno, esto es nada más, es un ejemplo, claro, sí, por supuesto, pero aquí es donde, para ejemplificar cómo podemos trabajar el problema psicológico que presenta el paciente. La etapa número cinco, las sugestiones poshipnóticas. Como su nombre lo dice, aquí le vamos a dejar tareas al paciente después del ejercicio hipnótico, ya cuando esté en su casa, cuando esté en su trabajo, cuando esté en sus relaciones sociales, para que su inconsciente, digamos, tenga presente qué es lo que debe trabajar. Cuando se le presenta, por ejemplo, la situación que le genera ansiedad, o que, por ejemplo, le genera una debilidad, por ejemplo, en las cuestiones de una adicción a las sustancias, o, pues, al control de peso, sí, para que, digamos, que el inconsciente lleve equipado todas estas herramientas para tener un mayor control de sí mismo. La etapa número seis es la salida de trance, que de igual manera hay varios tipos, que uno es la directiva, que, bueno, han escuchado esta parte de la D, despiértese, y hacen que el paciente regrese a la vigilia, sí, de una manera, pues, muy drástica, ¿no? Y la otra son las técnicas más permisivas, que es, va usted a regresar a donde estamos, digamos, sí, de manera que cuando usted se sienta lista, se le da tiempo al paciente de que, digamos, regrese a la vigilia cuando él esté listo, cuando él esté preparado, ¿sale? Bien, estas son las etapas. Es importante hablar de los mitos acerca de la hipnosis clínica. Existen muchos. Uno de ellos, por ejemplo, es que solamente a las personas débiles o influenciables se les puede hipnotizar. Esto no es cierto. Ya sabemos que llegar al estado de trance es una habilidad que tienen las personas que, sobre todo, tienen situaciones de poder fantasear, poder imaginar, de prestar atención a los estímulos pequeños, ¿sí? Y que no, no la persona no es fácilmente sugestionable. Ese es otro, digamos, otro mito, que la persona va a hacer todo lo que el hipnotizador le pida. Esto tampoco es cierto. Por ejemplo, si un hipnotizador tiene una mala fe, mala intención hacia el paciente, créanme, el paciente se va a negar de acuerdo a su código ético. Es decir, aunque la persona esté en un estado de trance, sus valores morales están, digamos, conservados para que la persona no esté haciendo algo que la verdad no quisiera, ¿sale? Y esto es muy importante aclararlo en el proceso terapéutico. Ahora, no todas las personas pueden hacer hipnosis. Recuérdalo bien, solamente las personas que tengan un entrenamiento, ¿sí? Y que tengamos, digamos, ya una formación. Aquí voy a dejar mi cédula que dice que puedo hacer hipnosis, ¿sí? Y que tú se la debes de pedir si en caso eres paciente. Aquí también les voy a dejar un libro con el cual me basé para hacer este video. Una de las indicaciones también importantes para poder aplicar la hipnosis a ciertos problemas, aquí se las voy a decir rápidamente, es trastornos alimenticios como la bulimia, trastornos de conversión y de somatización. Que, de hecho, aquí entendemos nosotros que la mente está disociada. La persona a veces tiene, digamos, su cuerpo no le funciona como quisiera. Sí, por eso digo que hay una disociación. Ya dije que está indicada para el estrés postraumático, para la adicción de sustancias, para el insomnio, y también para síndromes dolorosos como la fibromialgia, que de hecho fue mi tesis de maestría. Entonces, ya sabrán también ustedes que no es recomendable en las esquizofrenias o los trastornos límite. Sí, ya sé que hay muchas dudas, el tema es muy amplio y estoy hablando de una manera muy breve, pero claro, por supuesto, si tienes dudas, yo voy a estar al tanto. Ya sabes, ante todo, que estés bien. Hasta luego.